Las manos en la nuca Baja, baja la puta pistola Tira, tira el arma, ¿me oyes? He venido a hacerte entrar en razón Las manos De acuerdo, sé profesional, puedo darte tu dinero, sí ¿Qué has dicho? Que puedo darte tu diner... No te he hecho venir para hablar, sino para detenerte Tienes unas putas cintas, ¿de qué? Costello trabajaba para mí, era mi informador Que yo era un corrupto, ¡demuéstralo! Costello trabajaba para mí Cierra esa puta boca, levanta ¿Qué es esto? ¿Quién me está arrestando? ¡Mátame! ¿No ves que aquí soy el único poli, Bill? No lo entiendas, Bill, nadie sabe quién... ¡Que te calles de una puta vez! ¡Soy sergento de la policía de Massachusetts! ¡¿Quién coño eres tú?! ¡Borré tu archivo! ¿Con qué lo borraste, eh? Sí, venga, mata a un poli, Einstein Y verás lo que pasa Pasará que una bala atravesará tu puta cabeza ¡Tú mátame y verás! ¿Para que te rindan honores, eh? ¿Con gaitas y toda esa mierda? ¡Que te den por culo, que te den por culo! ¡Que da este tenido! ¡Es la mayor gilipolleta! ¡Que te calles, joder! Me importa una mierda si los cargos no se sostienen Aún así voy a detenerte ¡Levanta! ¡Tira el arma! ¡Y apártate del sargento Sullivan! Te he llamado yo, precisamente a ti, mira Tú me conoces, no voy a disparar ¡Te he dicho que quedábamos abajo! ¡Vamos, ayúdame, ayúdame! ¡Deja el arma en el suelo y apártate del sargento Sullivan! ¿Dónde está Dignam? ¡Te he dicho que vinieras contigo! ¡Vota hasta hijo de puta, que lo mates, joder! ¡Primero tira el arma al suelo y luego hablamos! ¡Oye, es el topo de Costello, ¿entiendes? ¡Tengo cajas con grabaciones, pruebas, documentos que lo demuestran todo! ¡Puede que sea verdad! ¡Pero ahora lo que vas a hacer es tirar el arma! ¡Tengo pruebas que relacionan a este cerdo con Costello, ¿entiendes? ¡¿Quieres matar a este capullo?! ¡Me conoces bien! ¡Sabes quién soy! ¡Voy a llevarle! ¡Voy a llevarle abajo, ¿está claro?! ¡¿Sabes quién soy?! ¡¿Sabes quién soy?! ¡¿Sabes quién soy?! ¡Cállate, cabrón! ¡Tengo ganas de ver cómo le explicas esto a un puto jurado, puto soplapollas! ¡Me voy a reír en tu puta cara! Joder, mátame 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 Ya te estoy matando ¡Vamos!